... ... Hay dos posiciones alusionadas. Aunque parece por fuera, parece que es el mismo, por dentro las tripas son totalmente distintas. También lo que es muy importante es para la comodidad del pasajero, se nota una diferencia enorme, sobre todo en la distancia, en la comodidad del asiento, las luces, la música que hay del sonido musical de dentro. Hay una gran diferencia y después desde el punto de vista tecnológico, la tecnología que se aplica al cockpit, a la cabina de los pilotos es una tecnología muy moderna, es casi parecida en otra dimensión a la que utiliza el Airbus 380, pero en otra dimensión. Son 12 unidades similares a estas que irán progresivamente llegando a las Islas Canarias, desde este viernes que llega este primero hasta el 2018 que llegarán las 12, con lo cual va a haber una diferencia notable en el servicio que ya creemos que es bastante bueno, va a haber todavía una diferencia notable hacia una mejoría más. Exactamente, desde hace ya como 25 años venimos trabajando con ATR y desde que el 2002 los empresarios canarios adquirimos la compañería Vinter ya tomamos la decisión de seguir de la mano con ATR y ahora con esta apuesta, pues por lo menos vamos a estar a otros 10 años más. Bueno, fundamentalmente es la plantilla que tenemos, que es una plantilla muy profesional, el habernos expandido hacia unos negocios, sobre todo el tema del mantenimiento, que tan buenos resultados está dando de cara sobre todo a África y al conocimiento de Canarias que se está teniendo en África, gracias a las conexiones que estamos haciendo también, ahora mismo casi el 50% de la facturación de mantenimiento se hace a emplear de fuera de las Islas Canarias. Gracias. 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 Y I made a speech there, in front of the board and the employees, and I quote Vinter, saying, we have an airline in the Canaries which dispatcher liability is 99.9%. And honestly, they say, we'll try to beat that. So gel is after you, but it's important. Gracias. 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 Gracias.